Tengo un caminito que a mí me conduce Directo y derecho a tu corazón Tengo un pecho lleno, te ofrezco la llave Que a mí no me cabe, está lleno de amor Déjame mirar los ojos de tu alma pura Con el corazón Dame tan solo un poquito de tu tiempo vida Y me darás razón Déjame que te construya con mi propia mano Palacio de amor Pa' que dentro de la vida y cuando necesite darte mi calor Déjame mirar Te enamorará Dale rienda suelta Este amor salvaje ya no lo detenga Déjalo caminar Aprende a soñar Con la eternidad Deja que despegue Que prenda su viaje por el firmamento Déjalo volar Te ofrezco mis manos Pa' que caminemos Que andamos buscando Si ya no tenemos ¿A qué le tememos? Porque nos tomamos Del dulce veneno De la vida y nos amamos Te ofrezco mi día Te regalo el tiempo Lo que yo no tenga Si no se lo invento Te entrego mi alma Y su sentimiento Refugio pa'l viento Que muera si miento Y es que tú Solo tú En mi vida siempre tú Eres mi faro, mi luz Que ilumina el corazón Tú mi única razón Pasar pa'l alma al azul Y tratar de encontrar Ese valioso augur Que lleva dentro La fortuna de tu alma Mi aventura Descubrir tu mundo